Oh, tenemos una llamada, una llamada de nuestro querido Adrián, el periodista que nos da la información tecnológica esta jornada. Me imagino, no sé, medicina creo que es lo que se ha enfocado en los últimos días. Creo que le encanta el tema de la medicina. Tenemos audio, por favor. A ver, Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches, Denise. Hola, Miriam. Ya estamos a mitad de semana y la información sigue actualizándose. En esta ocasión hablaremos sobre la detección de cáncer gracias a la inteligencia artificial. ¿Saben de qué hablo? No. Desconocemos de qué será. Si no específicamente, pero ya que nos digas ese avance, yo creo que es muy positivo para la sociedad, porque realmente imagínate prevenir, identificar el cáncer con anterioridad. Un equipo de investigación del País Vasco ha creado una inteligencia artificial que puede distinguir entre células cancerosas y normales con una precisión excepcional. Este avance utiliza imágenes de alta resolución obtenidas mediante microscopía STONE para revelar detalles a nivel nanométrico. La IA ha mostrado ser capaz de detectar alteraciones en el núcleo celular tan pequeñas como de 20 nanómetros, lo que permite identificar cambios antes invisibles para métodos tradicionales. A pesar de estos avances, los investigadores advierten que aún enfrentan desafíos significativos. La tecnología requiere equipos especializados y una inversión considerable en infraestructura. No obstante, los investigadores están optimistas de la IA, ya que pronto podrá mejorar el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades a nivel global. Esto me hace pensar que ya no sería incluso necesario hacer una biopsia. Eso sería de mucha utilidad, la verdad, como decías. O sea, solamente que se enfoque en prevenir, o sea, identificar mucho más temprano si es alguna célula cancerosa. Para atacarles. Te da la oportunidad de hacer un tratamiento y más posibilidades de vida, menos mortandad. Muy interesante, Adrián. Muchísimas gracias por la información. No se pierdan la noticia de mañana, ya que los avances en salud impactan todos los días. Descansen muy bien. Buenas noches. Buenas noches a Dios. Gracias.